¡Hola hijos del trueno! Bienvenidos a Destripando la Historia con Mateo de Osa Hoy os voy a hablar del mito del dios Thor Largos cabellos, poder colosal Su barba rojiza es un dios del metal Thor, dios del trueno, de la humanidad Odin es su padre y vive en Asgard Su destino es morir en Ragnarok Dando muerte a Jormungandr Tiende dos cabras que viajan con él Las come y resucita usando su poder Con su martillo no puede fallar Y más de una vez se ha dejado engañar Un gigante una vez se lo robó Loquito, unida a encontrarlo Se vistieron de novia y criada Para así al gigante engañar Y en la recepción se come un buey Haciendo sospechar al rey Yo creo que seas mujer Tranquilo, gran señor Es que está un poco ansiosa por la boda Bueno... Sí, son cosas suyas Casémonos Sujeta este martillo que le robé a Thor Se lo robaste a Thor Pues tiene gracia Porque yo soy Thor ¡Nadie me roba mi martillo! Junto con Loki más viajes realizó Marchan a Jotunheim para sembrar terror Udgarda les recibe Si los queréis hurrar Tenéis que demostrar que vuestra fama es real Loki fue derrotado en ver quién comía más Thor intentó beberse un cuerno de cerveza El que no acababa nunca Le retaron a levantar un gato Pero solo pudo con una pata Y se enfrentó a una vieja A la que no pudo ni mover Derrotados regresan a su hogar Pero Udgarda les detiene Dioses me habéis sorprendido Os he intentado engañar Con mi magia todo lo cambié Y con gran poderos enfrente Oídme y lo explicaré Loki luchó contra el fuego Thor casi se bebe el mar Este gato es Jormungan Y la vieja es la muerte ¡Maldito te voy a matar! ¡Te reviento! ¡Donde narices se ha metido! Oye tío, no te vuelvas Loki Quedan miles de historias sobre Thor Que no caben en esta canción ¡Noooo! Si sufres de ataques violentos Recuerda que tú no eres Thor Él es un Dios Y tú no Toma tu medicación Y tú no sabes how que no se Organize Y tú no sabes how we sound No soy soy désol Nemesis Y yo soy el libre Y yo soy el libre Y yo soy el libre Y yo soy elmer Y yo soy el libre